Y a las carafanas de los tromeceros Ascienden las lomas de cacupé Cámpanas de bronces tocando oraciones Llaman a los fieles con su canto dulce para el niemoé Virgencita santa, recuerdo que un día Con salmo en los labios hasta aquí llegué Y allí de rodillas en tu santuario Con perdón cayente como un peregrino yo también oré Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena Oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Ahogal de hechizos y de ternura hay en tus ojos Que son azules como es el cielo Que cubre el suelo donde nací Como en un misterio de leyenda sacra De un tiempo lejano que no ha de volver Evoco tu imagen que es la de mi raza De estirpe serrana virgencita india de cacupé Un día quisieron llevarte muy lejos Pero en un milagro dijiste todavía Desde entonces ciego, creyente y sincero Tu pueblito mil de virgencita blanca se postró a tus pies Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena Oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos Que son azules como es el cielo Que cubre el suelo Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos Donde nací Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos Gracias.